Tractocamiones Usa, representante de la marca Foton en el Perú, ha logrado posicionar su gama de camiones muy bien en nuestro mercado y recientemente ha decidido incursionar también en el competido mercado de las camionetas pick-up. Y en esta oportunidad, por cortesía de ellos, estamos probando la Foton Tungland S doble cabina 4x4. Bueno, y como una cosa anecdótica, para tratar de demostrar la fortaleza de su vehículo, Tractocamiones Usa, dada el entusiasmo hacia las carreras de autos que tiene su director gerente, decidió en este gran premio, Camino del Inca, hacer participar la Foton Tungland S 4x4, obteniendo el segundo puesto en la categoría de camionetas, bastante meritorio. Armó un equipo muy vistoso con camiones y camionetas de auxilio y yo justamente he traído hoy día una de las cuatro camionetas que sirvieron de auxilio para el equipo Foton, que también tuvo una pick-up y dos autos participando en los últimos caminos del Inca, con bastante éxito. El diseño es un diseño actual, moderno, de una camioneta pick-up de esta categoría, una máscara imponente con el logotipo al medio, que es lo que destila Ola, es una marca con tres niveles, con tres escalones, franqueada por los faros LED a los costados, con una buena toma de aire en la parte inferior, que contribuye con el enfriamiento del motor, que es grande, y los faros que sobresalen en relieve a los costados, tiene las molduras que acompañan a las ruedas, los guardafangos, los espejos exteriores, el mismo color de la carrocería, que también tienen luces direccionales. Acá no se aprecia por la pintura que han hecho con el equipo de competencia, pero los aros son de aleación. Llantas grandes, tipo todoterreno, 265, aro 17. La tolva ya viene de fábrica, revestida, todo el interior con uretano duro, justamente para no dañarse con las cargas que se pongan. Viene con esta útil barra antihuelcos, y con estos ganchos exteriores para fijar carga. Internamente también tiene ganchos interiores para poder fijar la carga. Y un parachoque bastante robusto, que permite también jalar casi un remolque de dos toneladas y media. El motor es diésel, marca Cummins, de cuatro cilindros, turboalimentado con intercooler. El motor brinde una potencia de 161 caballos a 3.600 revoluciones, con un torque de 360 Nm entre 1.800 y 3.600 revoluciones, torque bastante plano que se siente al conducirlo. El motor está unido a una caja de cambios de cinco velocidades más retroceso, con tracción en las cuatro ruedas y con reductora. Vale decir que tiene tracción permanente en las ruedas traseras y enganchable a voluntad en las delanteras con la opción de low. La dirección es hidráulica y los frenos son de disco en las cuatro ruedas, con asistencias ABS, EBD y control de frenado en bajada. Los aros son de aleación de 17 pulgadas con llantas 265 de ancho, bastante apoyo en el piso con esas llantas. Los asientos delanteros son tipo butaca, bastante cómodos, con bastante apoyo lateral. Uno se siente cómodo y seguro en los asientos. Todo el tapizado del interior es con tacto cuero, en dos colores. Los cabezales son regulables en altura. El asiento posterior es tipo banca corrida, pero con ciertos apoyos laterales que dan a uno comodidad. En la parte alta del techo están las agarraderas para los tres asientos de los extremos. Uno encuentra una posición de manejo cómoda. Obviamente hay ergonomía, todos los instrumentos están cerca. Hay una consola con tapa que sirve de codera, al igual que el tirapuertas que también tiene una codera. Sobre la puerta están los mandos de la luna y de los pestillos. Delante del conductor está el timón que tiene en el lado izquierdo los controles de la radio y teléfono y al lado derecho el control de velocidad crucero, de muy fácil conexión. En el tablero de conducción hay dos relojes grandes. El de la izquierda es el tacómetro y el de la derecha el velocímetro. Son analógicos. En el medio hay una pequeña pantalla que hay información de nivel de combustible, temperatura y algunos datos. Al centro del tablero tiene una pantalla color de 10 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. Bastante completa, se controla el audio y la interconexión con el teléfono. En la parte de abajo están los costores del sistema de transmisión, donde hay la opción de dos high, que es traccionar las ruedas posteriores, lo que es permanente. Cuatro high, que son las cuatro ruedas, lo cual se puede hacer caminando. Aprieta uno el botón e inmediatamente la acabo de conectar. No hay que parar el vehículo, que la voy a desconectar. Y la cuatro low, que es la caja reductora, donde se prioriza la fuerza, la velocidad, si hay que detener el vehículo para poder conectarlo. En la parte izquierda del tablero están los mandos de los espejos retrovisores exteriores, el izquierdo y el derecho, regulables eléctricamente. La regulación de los faros principales, que según la carga permite regularlos en altura, para tener siempre una buena iluminación. También se puede eliminar el control de tracción y también se activa acá el control de descenso en pendiente. Esto permite que el vehículo frene solo y mantenga una velocidad controlada en una pendiente muy pronunciada. La posición de manejo, una vez regulado el timón en altura y el asiento en profundidad, y al igual que el espaldar, nos permite una posición bastante cómoda, ergonómica, con todos los mandos con fácil acceso. El apoyabrazos que sirve, que es tapa de la consola y también base del tirador de puerta, también contribuye con la comodidad. La suspensión, que es McPherson adelante y con muelles tipo ballista atrás, estando preparada para cargar un poco más de una tonelada, no resulta muy dura e incómoda. Ahora estamos caminando en un terreno irregular, entonces conectar, la camioneta viene con las llantas posteriores de conexión constante, y mediante estas teclas que están en la parte baja del tablero, vamos a pasar ahorita a 4H, que es tracción en las cuatro ruedas, y no hay que parar, simplemente aprieto el botón e inmediatamente aparece la luz testigo sobre el velocímetro, indicando que estamos con la tracción conectada a las cuatro ruedas, que te permite caminar con bastante holgura sobre terrenos irregulares, arena. En caso de necesitar un poco más de fuerza, se puede recurrir a la caja low, o sea, digamos, a la opción de 4x4, pero con mayor fuerza que velocidad, para lo cual sí hay que detener el vehículo, y simplemente se aprieta la cuatro low, inmediatamente en el cablero cambia la luz testigo, indicándonos que ya estamos en cuatro low. En pista se siente ágil, segura, la desmultiplicación de la transmisión es buena, se viaja a 100 km por hora, que es la velocidad límite legal, a 1.900 revoluciones, es un motor camina bastante descansado, y obviamente eso produce un ahorro de combustible. La Photon Tumland S 4x4 es una pick-up muy bien equipada, con bastante potencia, mucho torque, con buena altura libre al piso, como para ser sometida a un trabajo pesado, con un precio bastante atractivo, tiene un qué por cuánto favorable, estamos hablando de más o menos unos 30.000 dólares en la versión S. S.